Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un video de compras y esto es un video de compras de baratillo la otra vez estuve mostrándole a ustedes en mi canal familiar cuando estaba haciendo los vlogs sobre un baratillo que se llama day to day o día a día y les comenté que venían cosas muy baratas pero que yo estaba admirada de ver que las cosas no eran tan baratas como yo pensé que iban a hacerlo la cosa fue que volví a este lugar porque cuando estuve aquel tiempo noté que habían cositas que valía la pena comprar así que me fui de nuevo con mi amiga que ella tenía que comprar unas cosas para el cumpleaños de su hija decoraciones y cositas para poner en las bolsitas, en las goodie bags que llaman que son las bolsitas que se dan como recordatorios para los niños entonces fuimos hasta allá y vimos muchísimas cositas y desde ese día he vuelto varias veces a comprar algunas cositas que pues utilizo aquí en la casa acá tengo estas dos bolsas grandes y les voy a mostrar a ustedes las cositas que compro allá porque creo que vale mucho la pena comprarlas vamos a empezar con este papel de regalo y la otra vez que hice un video de compras de daiso también les mostré que compro papeles de regalo allá este me pareció muy bonito, son dos paqueticos de papel de regalo en $3.95 está mucho más baratísimo que daiso, este tiene 70 centímetros por un metro el de daiso creo que también tiene 70 centímetros pero no estoy segura si tiene el metro o un poquito más de todas maneras este vale la mitad de lo que vale en daiso y este está muy bonito, no siempre se encuentran estas son cosas que hay como que cazar porque no siempre se encuentran entonces yo a veces voy y paso varias veces como hasta que encuentro algo chévere vuelvo y les repito no siempre se encuentra lo mismo pero es chévere encontrar como tesoritos así en esa tienda como este baratillo hay muchos otros baratillos que luego más adelante estoy pensando en visitar para ver qué cositas encuentro y mostrarles a ustedes esto les sirve porque me preguntan que si aquí no hay tienda del dólar no hay pero hay otras tiendas que son un poquito más caras y algunas cositas más económicas y se encuentran pues cositas chéveres este es otro papel de regalo que me pareció bonito también me costó $3.95 y me gusta porque es plateado como para regalos para hombres que siempre es difícil encontrar papel de regalos para hombres siempre son rosaditos con cositas, florecitas, bombitas y cosas que son muy femeninas pero encontré este y dije este me lo llevo compré estas flores que es una cadeneta de flores antes yo había comprado algo parecido a esto en una tienda por internet pero esta vez las encontré y las pude tocar son unas florecitas rosaditas y las compré para hacer una manualidad para el canal de muñecas, para la casita entonces pues por eso las compré rosaditas pues como muy barbie y muy femenino y bueno pronto las voy a estar usando y me costó 8 dirhams son $2.50 más o menos palillos estos palillos son palillos de madera mondadientes, palitos para los dientes, no sé cómo le llaman en sus países pero nosotros le llamamos palillos estos me gustan porque tienen dos como tienen dos puntitas tienen las dos puntitas que se pueden utilizar porque muchos palillos solamente tienen la puntita de un lado estos se pueden utilizar de ambos no sé si tiene como mensa porque a veces les colocan como que le ponen la puntita en una esencia de mensa y queda como verdecito pero esta no la tiene y bueno esto me pareció chévere porque tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 potecitos, 12 tubitos no sé cuánto tenga cada tubito pero me costó 4.50 que son como menos de un dólar y medio liguitas para el cabello allá venden de muchos colores son súper económicas porque trae 12 paquetitos y cada paquetito trae como 6 moñitas que son de estas que uno usa pues para los peinaditos en esta ocasión compré blanco, negro y gris pues para que mis hijas puedan utilizarla para el colegio ya que de colores tienen bastante que también he comprado allá esto me costó 6.50 que al final es como un dólar 80 un dólar 70 algo así y está súper buenísima porque estas son de muy buena calidad no lo voy a decir que todas son de buena calidad hay unas que son malísimas que se estiran cuando uno las usa y no puede volver a reutilizar hay otras que tienen como ese alambrito ese pedacito de metal que le revienta el cabello esas no, estas son súper bonitas con unas liguitas bien chéveres ganchitos de estos ganchitos adhesivos que tienen como cinta adhesiva por la parte de atrás y uno coloca en las paredes son súper buenas para los closes, a mi me encanta para los closes de las niñas porque coloco allí su cinturoncito coloco collarcitos que ya usan así muy a menudo la corbata del colegio, la corbata del uniforme la cuelgo ahí detrás de la puerta tengo y ahí les coloco moñitas en la pared pero de la parte de atrás de la puerta coloco varios entonces coloco sus bolsitos y pues aguantan regularmente duran yo las he probado antes y volví a comprarlos de nuevo porque ya las había probado estos valen 2.75 digamos que como 80 céntimos y trae 3 ganchos y los ganchos son buenos, a mi me gustan les digo ya yo había comprado antes de este estos particularmente dicen que sostienen 1.5 kilogramos o sea con el pegante que está atrás yo lo que hago es que compro estas cinticas de comando entonces las pego y las cinticas de comando les queda como un rabito que cuando ya uno quiere quitarlo de la pared solo le jalo el rabito y todo el pegante se viene sin romper la pared entonces yo lo que hago es que reemplazo lo que viene a veces con estas tiritas de comando cuando las voy a colocar en una parte donde me vaya a dañar la pared de resto cuando va dentro del closet las cuelgo con esta misma y sirven estas son más grandes, estas también las he utilizado he colgado toallas, he colgado por ejemplo la ropa que me quito y me la puse por un ratito nomás y la quiero volver a reutilizar la coloco en estos ganchos y sostienen 2, 3, 4 vestidos entonces pues me gustó mucho por eso la volví a comprar es un poquito más económico digamos que 90 céntimos pero solamente trae 2 y son más grandes sobrecitos y hablo de este tipo de sobrecitos estos se los compré a una amiga aquí tengo más estos son a 3.95 3.95 son alrededor de un dólar con 20 trae 10 sobrecitos y son súper buenos porque con mis amigas cuando tenemos cumpleaños lo que hacemos es que si uno sabe que a la amiga le gusta cierto tipo de cosas uno le compra su regalo pero si no sabemos a nuestra amiga le gusta eso lo que hacemos es que le colocamos dinero y se lo regalamos un sobrecito con nuestro nombre de esta manera ella recoge los sobrecitos de todas eso es cuando es los cumpleaños y de ahí saca pues un buen dinerito y con eso se compra algo que realmente estaba esperando entonces pues estos sobrecitos vienen genial adhesivos esta vez compré este que se llama Bison y es un adhesivo de contacto quiere decir que esto pega rápido pega más rápido que otros adhesivos no es una cola blanca ni un pegante escolar ni nada es un pegante para pegar cosas fuertes yo lo utilizo mucho para pegar las piedritas cuando decoro y para hacer mis manualidades esta me costó $13.50 casi $4 pero vale mucho la pena porque es buenísimo implementos escolares algunos implementos escolares aquí son baratos por ejemplo este cuaderno que me gusta porque es como por materia eso que utilizaba uno en el colegio que era materia a materia y yo aquí lo compré como planeador esto lo voy a utilizar como planeador para planear mis videos por decir algo aquí coloco citas y cosas importantes en este rosado puedo colocar los videos que tengo pensado hacer de belleza by Cathy digamos así en el verde podría colocar los de muñecas y manualidades y así sucesivamente entonces me gustan ese cuadernito déjenme verle el precio el precio fue $1.70 algo así y me pareció buenísimo también tengo pinceles estos pinceles son súper baratos tiene 5 pinceles me gusta porque la brochita es gruesa y me costó $1.20 y estos son unos marcadorcitos que aparte de que me encanta la cajita porque tiene seguridad o no se puede abrir a menos que tú le presiones o espiches esta parte son de estos marcadores así como medio gruesitos que son buenísimos para decorar cuadernos y cosas así tienen muchísimos no solo estos me parecieron súper lindos me costó $1.50 tornillos también compré tornillos allá estos me costaron $1.45 algo así y vienen los tornillos y las tuercas que necesitaba para componer la casita de muñecas porque dos tornillos se me oxidaron entonces los retiré y estaba buscando y vean encontré este tamaño por un precio muy módico y habían visto en otros lugares que costaba al menos 3 veces más que esto tiene 60 piezas 30 tornillos y 30 tuercas unas pinturitas o de estos estilos témperas que son pinturitas de agua esas se las compré a mi niña porque ella siempre se la pasa cogiendo las mías cuando las de ellas se acaban y noté que se le acabaron a Sassy le gusta mucho hacer manualidades igual que a Dana son de este tamaño trae 6 colores y pues estuvo chévere por un precio de $1.50 ahora les voy a mostrar cositas como para la casa esto que quiero utilizar para decorar un baño o para decorar algo así me parece que para baño porque aquí en esta cosita podría colocar las toallitas dobladas las de secarse la mano y esta pues si podría ser pura decoración porque a pesar de que es metal es delgadito y yo no creo que esto vaya a aguantar cuando le coloque agua adentro pero habían más piezas y me gustaron estas dos como para ponerlas en el baño de visita y se verá muy muy lindo esta me costó 28 dirhams que son aproximadamente 8 dólares pero me parece que está bien está bien bonita se ve bien acabadita esto es pintado no es el sticker pero se asemeja mucho a estas cositas vintage que me gustan mucho y bueno me parece que estaba chévere y la jarrita de coral lindo es del mismo obviamente lo compré como un set habían otras dos piezas pero realmente no le iba a encontrar como que mucho uso esas otras dos piezas una era como otra jarrita que no le vi uso y la otra era como para colocar jabones y pensé que al no ser de tan excelente material si le colocaba jabón ahí se iba a oxidar entonces pues solo compré esta esta me costó 19.50 6 dólares y medio o algo así también me compré esta cosa de silicona que es un tubo de silicona como para sellar los azulejos de los baños y eso y lo compré porque en mi baño hay un pedacito que se despegó y yo lo jalé y vi que pues puedo repararlo yo misma sin estar llamando a alguien también utilizo utilicé esto el otro día en mi closet porque había una hendidura y la sellé porque me da miedo que se vinieran las hormigas por ahí entonces sellé todo el closet por dentro bueno esto me costó dólar y medio y bueno trae bastante lo malo es que cuando esto se abre hay que utilizarlo muy rápido porque se seca encontré esto que me costó un dólar con 40 y es un sombrerito no lo voy a utilizar para mí le voy a quitar estos brochecitos que trae y lo voy a utilizar para una de las muñecas grandes es de encaje esto es esta cosa que usan las mujeres que se cubren en la cabeza pero yo no lo voy a utilizar para esto yo lo utilizo como estas algunas estas son elásticas como este caso tiene elástico es bastante elastizada yo la utilizo para hacer cualquier cosita de costura me parece que es un pedazo de tela bueno que sale a buen precio esto me costó 5 dólares y pues está bien hasta una blusita podría hacerme con él un top me queda bien de largo me quedaría bien o sea puedo utilizar esto para muchas cosas me gustó esta gris aunque había muchas de otros colores pero eran colores como más chillones más fuertes y bueno aquí se este gris también encontré algo que yo no suelo comprar en esos lugares pero fueron estas sandalias espectaculares miren son divinas de un color extraño estábamos jugando con mi amiga y ella me dijo ay me gustaron esas porque había unas como color rosa rosa viejo ella se las probó pero ella como estaba embarazada me tomó apretada y luego vemos este color y yo le dije ay que color tan raro y me dijo si pruébesela y cuando me lo probé en el pie no me la pude no pude no comprarla porque me encantó como se me veían los pies y bueno la compré me costó 15 dólares y está súper linda me encantó la verdad me encantaron estas sandalias y me pareció que el precio está muy bueno y listo chicas esto fue todo lo que compré en esta tienda en este baratillo day to day espero que el video no se me haya hecho tan largo si se me hace muy largo creo que me va a tocar hacer segunda parte aunque no me gustaría espero de verdad que les haya gustado que les haya servido que se hayan tenido una idea de cositas que consigo por aquí en estos lugares que yo llamo baratillos porque en Colombia se llaman así también son lugares donde venden cosas muy económicas regularmente traídas de China son cositas que tal vez no se consiguen en otro lugar tan económicas pero igual son de buena calidad como les digo no todo es bueno y tienen ropa horrible tienen ropa que me dejó admirada me dejó pues con la boca abierta de ver que era de buena calidad estos zapatos me dejaron con la boca abierta yo jamás pensé que me iba a encontrar este tipo de zapatos allá tan bonitos y me encantó el tacón y bueno y las otras cositas que les digo que son económicas porque son cosas para manualidades y cositas como para para la casa así que no necesitan ser muy costosas espero de verdad que les haya gustado este video que les haya servido un poquito para darse una idea y para calmar la curiosidad sobre las cosas que puedo comprar aquí si te gustó compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan calmar la curiosidad también y bueno te agradezco tu dedito arriba tu comentario y que te suscribas al canal si aún no estás suscrito si no estás suscrito te recuerdo que por favor active las notificaciones para que YouTube te informe cuando yo suba un nuevo video yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Kat chao que yo subo